Lo que dice el maestro, yo apoyo su propuesta, ya que ya llevan tres años, no es para que no sean inexpertos, ya tienen experiencia de tres años y que sepan lo que hace, y es verdaderamente penoso ir a la calle y que nos den puras quejas, y es realmente impotente que no podamos nosotros dar solución de momento, entonces sí le pedimos el favor... Tengan la seguridad que estamos trabajando y que vamos a actuar en lo que usted está pidiendo. Adelante secretario. Regidora Chuyita, tiene el uso de la voz. Gracias, gracias. Yo es que nada más comentarle, se han acercado los vecinos de la Piedra Gacha, están sufriendo mucho de agua y que cuando, pues, se les va a invitar el pozo, que porque, pues, es de campaña, que no sé qué, entonces quería venir a quemar y me estaba así, pero le dije, no, me dejé yo comentar y ya para tenerles una pregunta, respuesta. Sí, de hecho, el tema, pues, ya lo acabas de comentar en este momento, de los recursos para el pozo, estamos buscando y buscamos porque ya le dimos, este, solución no definitiva, a medias, vamos a llamar, como estamos trabajando con la red que se hizo, con, se está alimentando ya por medio del tanque y hubo todas las quejas de parte de ellos, porque realmente para nosotros es muy complicado estar juntiendo al pueblo de agua con una pipa, que realmente esa pipa se ocupa para apagar incendios, se ocupa para muchas necesidades y ellos de la Piedra Gacha en específico, pues, nunca, nunca llevan una pipa por cuenta de ellos, a surtirse ellos porque no están registrados con nosotros con un padrón de agua potable, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande, la pipa se dañó, duró prácticamente 10, 12 días fuera de servicio y es cuando se vino la crisis, en su momento siempre hemos estado sortiendo el agua, solamente en esa ocasión fue cuando... No, si ellos están agradecidos pues con la pipa, si se descompuso y si estuvieron... No, si, pero, pero, pero que no lo consideren como que es, como que es una obligación de nosotros estar llamando agua con pipa, es una obligación de nosotros surtir y dar los servicios públicos, pero que sí entiendan que hacemos un gran esfuerzo para poder estarles llevando hasta sus hogares esa, esa dotación de agua y muchas de las veces se, se molesta porque no les llena uno los aljibres completos, es bien difícil, ahorita en esta, en esta, en esta época de, de, de sequía, hay muchos incendios, ayer ya se nos quemaban ahí el módulo de seguridad del posto, se quemó, no, pues es que tenemos broncas, tenemos solamente una pipa, y esa pipa es para llevar el agua al pueblo y para apagar los incendios, entonces es complicado ahora que hubo el incendio también aquí en, atrás, en, en el área de, de, del plan, lo mismo, tenemos nuestro equipo, estamos necesitados de, de, dotarnos de mayor equipo, por aquí me llegó una, una información de una pipa, no es de una pipa, es de una motomomba que está vendiendo, porque está por allá, por Querétaro, que la veo, yo en las condiciones que se ven, las fotografías se ven muy bien, está muy barata, y en su momento a lo mejor esa nos da la solución para poder nosotros ya estar más libres con la pipa, viene una pipa, también en el módulo de maquinaria que yo soliciteo, solicitamos, viene también una pipa, vamos a hacer uso como más nos convenga al municipio. Si se va a poder usar así, no, pues tenemos que, en la generación. O sea, como usted, a conveniencia de uno, pues, del ayuntamiento. No, sí, pero nada más que hay una cosa, que, que se habla del Estado y los ejidatarios, es como todo, a los ejidatarios, la verdad, yo me respeto, es la gente más dañada, que pocas veces le ha puesto atención, y es la que nos da de comer, y muchas veces no tiene para comer, entonces sí tenemos que, que apoyarlo, pero necesidades como estas, va a haber, va a haber excepción, y tenemos que trabajar también para el pueblo. Sí, sí, porque, sí, allá también me hubieron, a mí, pues, era una familia que venía de Zapato, y yo estaba en Guadalajara, y dice, oye, no inventes, obviamente, ahí está, hasta tu hijo, no hay ni agua, no hay nada, y yo así, bien, eso está, ay, cómo, y a él le hablé, y dice, no, ahorita va a venir el agua, pero sí, que se les pasó, o sea, que no pudieron hacer nada, porque la pipa llegó tarde. Pero es gente inconsciente, no, pero nunca llega tarde la pipa, le prenden pronto al fuego, es diferente la palabra, tú le prendes y te vas, y ahí dejas el desorden, y aquí hay que alguien vio, y que alguien habló, y que la pipa estaba surtiendole la piedra gacha, que vuelve a venir a llenar, y se vuelve. Sí, sí, pues igual, como dices, es una, y no puede darle a bastón. No, es una, es viejita. Pues veanla, por si miran a la de Querétaro, que dice usted, hay que verla, y con la aprobación de ustedes, a mí se me hace muy barata. Anteriormente ya nos había comentado. Sí, pero, pero esa no la, lo que pasa es que a mí cuando yo fui a ver esa pipa, esa motobomba, la vi, la vi en muy buenas condiciones, se probó, vino gente especializada, el Tlajomolco hicimos las pruebas, y a mí me dieron un costo, un precio de 270 mil pesos, y yo les dije que sí, hablé con el tesorero, hablé con ustedes, y estábamos viendo la posibilidad de dar un enganche y pagarla cuando tuvieramos el recurso. Pero ya me le subieron 100 mil pesos, nomás de un día a otro, y dije yo, no, bueno, pues entonces no están juzgando, porque yo ya les había dado un precio a ustedes, me lo suben y al rato van a decir, pues qué trampa es trampa, y por eso no la compramos. Sí, pero no vamos a aceptar, bueno, estamos en sesión. Vamos dándole agilidad. Todo ello lo mío. Señora Chayot, ¿quién es el uso de la voz? Bueno, yo más que nada, presidente, recordarle mi reglamento, para que sigamos aquí con Cuiclago, voy a seguir trabajando en mi comisión, para ver lo de mi reglamento, ya veía ahora le traje ahí para no estarme dormidota, ¿verdad? Esa es una. La otra es lo de René, casi todos los compañeros, yo traigo casi todas las quejas que traen los compañeros, yo quiero decirle, presidente, de que la ciudadanía está desesperada. Ya se la voy a hacer breve. Las quejas que todos los compañeros han dado, me las han dado a mí también. Por ejemplo, lo de René, él está muy dispuesto a cooperar para lo, porque me han estado dando duro con lo del parque ecológico. Entonces, pues tomarlo en cuenta, de acercar a René para que platique con ustedes. Entonces, ¿de lo que hablaba el maestro aquí presente? Bueno, acuérdense que yo desde el principio empecé y le puse mi queja de que había que hacer una reingeniería. Yo pienso que todos se acuerdan. Y, ¿por qué yo lo propuse? Porque yo vi, no me consta, me consta, la gente iba y se dejaba conmigo. Entonces, yo en atención a eso propuse lo de la reingeniería. Esas son las primeras cosas que yo pedí. Entonces, pues estoy de acuerdo con el maestro. Ojalá que usted no lo tome en cuenta. De lo del ruido, bueno, ahí también hay que tomar en cuenta las casas, presidente. Para todos. ¿Verdad? Porque hay casas que aunque no sean bares ni sean negocios, pero tienen un ruidazo que cae en la boca. Qué bueno. En los pozos, presidente, hay un clamor. La gente pide sus títulos. Y ya ve que yo ahí voy de chismosa a Guzmán cuando vinieron. Y, pues, ojalá se pueda tramitar los de los títulos también para los pozos. La gente pide... Es cuestión de organizarnos ahí. Organizarnos. Que formen su comité y ver. Porque los pozos tienen otra... Otra... Peculiaridad. Particularidad. En donde están asentados en un área federal. Mire, presidente. En donde tenemos que ver cómo vamos a trabajarle para que puedan salir sus títulos. Mire, por ahí me llegaron rumores de un diputado de Morena que me dijo que piensa que sí se van a poder regularizar los pozos. Entonces, pues, a mí me da mucho gusto. Porque es un clamor de la gente y entradita para el ayuntamiento económico. Aunque algunas personas de los pozos ya están pagando. Pero, pues, qué mejor que sean todos, ¿verdad? Ese es uno. Ahora, de lo que me comentaban los compañeros de todos los arreglos de la plaza. Oye, presidente. ¿No sería bueno que ustedes nos hagan una propuesta para pintar la plaza que se vea bonita? Y, ¿por qué no? Que no todos ya para el ayuntamiento. Que cooperemos nosotros. Pues, aquí en la plaza no me digan que todos los que estamos no podemos soportar. Porque en la plaza están los que tienen. Bueno, razón de más. Entonces, exíganos que pintemos la plaza. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Verdad, presidente? Para que quede bonito. Porque es una queja de la plaza y la plaza y la plaza. Entonces, pues, ojalá sí se tome en cuenta eso. ¿Verdad? Otra de las quejas de la lomita, incluyendo que yo también ya traía lo que, lo de la fiestecita que quieren hacer, presidente. Bueno, yo hablé con la muchacha. Y yo le dije, mija, el ayuntamiento no hay tanto dinero. Te fuiste grande con lo de la música. Le dije, y pues el presidente de la república nos está diciendo que a usted irá. Entonces, pero vamos a tratarlo en el cabildo para ver con qué se te puede apoyar. Ya usted nos dio una pausa de lo que sí le pueden ayudar. Y pues yo le dije a la muchacha, ponte a trabajar como en los pozos. El muchacho de los pozos se puso a trabajar y hizo su eventita. Lo que pudimos cooperarle ahí con algo bueno. Entonces, espero que también haya un poco de apoyo para la lomita. Y ya en la lomita, presidente, no es tan dice, dice también del camino. Allí entran las máquinas. Pero como yo vi a la reunión de usted, los equidatarios se pusieron muy que primer bueyos. Y bueno. Pero ya estamos trabajando. ¿Eh? Ya está trabajando en la lomita con los repederados que nos solicitaron. En la loma. En la loma del panteón. En la loma del panteón. En la loma del panteón ya se está trabajando. Me está hablando de esa misma. Yo estoy hablando de la del panteón. En la loma del panteón. Sí, gracias, eh, porque sí, ya está. No, no, ya se está trabajando. Se está trabajando en la loma. Se está trabajando, Chay. Oh, no me había dado cuenta, la verdad. Se está trabajando ahí. Entonces, sí. Esa solicitud me la trajo la regidora Mari. Sí. Sí, sí, pues a Mari y a mí son los que más nos agarran. A Mari por sus familiares y a mí por Teresa. Pero la gente de allí nos agarran a Mari y a mí. Entonces, pues, qué bueno. Me da gusto. Los arbolitos. Ok. Eso de los arbolitos. Yo les quería proponer a todos los compañeros. Vámonos preocupando. Por ejemplo, la regidora de la Resolana. Pues, conseguir los arbolitos para la Resolana. No sé si usted nos pueda conseguir un buen precio, presidente, por medio del ayuntamiento. Este, Pati, donde vea que también. Él y todos nosotros. ¿Verdad? Yo, si usted me ayuda con eso, yo los voy a poner en la lomita. Porque en la lomita hay muchas quejas, ¿verdad, Mari? Me dicen que por qué no arbolitos para la entrada. Para la entrada. Entonces, pues, también eso. Ellos los cuidarían. ¿Mande? Ellos los cuidarían y regarían. Porque acuérdense que nomás tenemos una pipa. Bueno. Y no falta. Hay que decirles. Y al hogar con ellos. Hay que decirles. ¿Cuánto cuesta una pipa de agua, presidente? Pues, depende. Pero normalmente cuesta $600, $600, $600. Pero, hombre, la de nosotros no da abasto. Si la de nosotros la lleva, pues, no cuesta nada. Porque tenemos que regalarnos nosotros. No, por eso le pregunto el precio. ¿Cuesta $600, $800 pesos cada día? Bueno, por eso le pregunto. Para ver de alguna manera, Mari. No, pero si ellos ahí viven, son de ahí de su casa. Ándele para que los rieguen. No, no ocupan. Porque allá los que se están, que se plantaron. Mande. Se hizo compromiso con la misma gente que trabajó plantando residuos y están regando. Eh, yo sé. Claro, le echaron. Ya no. Pero del camino al panteón presidente se secaron mucho. Sí. Porque no le regaban. No, porque no le regaban. Porque no hay la posibilidad. Nos fuimos grandes con mucho árbol, pero ahí va, va, Benito. Bueno, en lo de Mario Hernández, a mí me trajo la misma queja. Y yo sí le dije, bueno, eso lo tienes que hablar en el ayuntamiento. No, porque no sabemos cómo está ese previo. Es un cabildo, aguántame. Nada de que, pues, agarrar un pedazo y sembrarlo, ¿verdad? También, él vino conmigo, pero yo le dije que era cuestión de aquí de ustedes. No, pues es cuestión de todos nosotros. Ahí es un área pública y habría que ver. Hay que analizar la situación. En lo del agua de la piedra gacha, ahí a mí me ha entupido de lo que no tiene una idea. Un día una señora me llamó llorando porque no tenían agua. Y me dijo, chayo, llegó la pipa y nomás le echó agua a una persona, a todos los demás nos dejó sin nada. Y ya, como buena suerte, veo que entra Pelón. Y le dije, a ver, Pelón, ven para acá. Pelón me lo negó. Dijo que les había echado todo. Pero la señora llorando me llamó que no le habían dejado agua. Enseguida agarré a Rodolfo. Ya le comenté a usted en personal lo que me dijo Rodolfo. Pero, a lo mejor, como dice el maestro, a usted le dicen que sí. A lo mejor, realmente, porque la señora estaba llorando. Y yo le dije a Nel, ¿me acompañas un día? Y vamos a llevar a Pelón para que la gente ahí lo agarre y le diga para ver cuál es la verdad. Pues sí, puede meternos de mucho. No, pero si a Nel y yo vamos, allí la gente va a decir, sí es cierto, señor, usted no nos echa agua. O sí nos echa agua, ¿verdad? Y ya, a Nel y yo andamos en eso, ¿verdad? Pero sí ponerle atención porque, pues, la agua es un derecho de la gente también, ¿verdad? Sí, nada más que... Y nosotros como ayuntamiento, ahora, yo entiendo. Es por eso que le digo que conviene regularizar todo lo que se pueda. Porque entonces, si vente con tu predial, vente con tu agua, págala para poderte lo dar. Es bueno en un momento dado también para nosotros. Y pues lo... Esto es lo de la... Ah, yo tenía aquí una pregunta. ¿Por qué cambiaron al director de licencias y padrones de desarrollo? Porque lo metimos en el consejo rural. Eh, sí, ya vi. Lo llevamos para allá, él es veterinario. Y está más adecuado. Y trabaja... Más adecuado. Es veterinario. Hasta ahí estoy de acuerdo. A mí, yo le pedí, Hugo, no te vayas. Este, para que ayudes a las cobranzas y todo, por ver el problema que hay de las cobranzas. Y él me contestó, no puedo, no puedo trabajar con el tesorero. Y me dijo muchas cosas que me las guardo, ya se las platicaría, está en lo personal. Dijo, o me voy a otro lugar o me voy. Y me dio gusto, pues, verlo. ¿Verdad? En él, que le acomoda más a su profesión. ¿Verdad? Le queda más a su perfil, este, estar en el desarrollo rural. Y a lo mejor yo digo que los trabajos se les tiene que exigir. Se les tiene que exigir. Yo, para mí, yo lo he comentado con varios de los que están en tesorería. Y todos me han dicho que es una excelente persona. Entonces, es muy enérgico. Muy enérgico. Pero cumpliendo con su trabajo, es la persona más sencilla que yo. ¿Quién? Los niños que trabajan ahí en el tesorero. Bueno, yo tengo otra, ¿qué? A ver, a ver, otro punto tiene. Sí, del tesorero. Que le aventó a una de las señoritas que están ahí, un puño de papeles en los pies. Y que otro muchacho que está ahí, la recogió. Es cuestión que usted lo investigue. ¿Verdad? Vuelvo a lo mismo. El respeto a las mujeres. Se nos puede jalar las orejas y nosotros tenemos que... Yo, de mi parte, detesto una casa donde mande la mujer. No, no, no. El que manda es el varón. Pero con palabras. Porque, pues, a mí me avientan unos papeles en la pieza y caíse la boca. Yo me comprometo a revivir. Y lo de U, ya en lo particular, yo se lo, se lo... Y digo, pues, esto es cuestión de usted. Por último, yo tengo una duda. ¿Por qué las tarjetas que nos dieron para identificarnos como regidoras? ¿Por qué traen numeración? Allí dice, por ejemplo la mía, empleada 675. Y me da gusto lo que usted nos dice. Que va a haber recorte. O que va a verificar a ver cómo están. Porque son muchos trabajadores. ¿Son 600 trabajadores? No, no, no. No, no. No, no. Entonces, es un orden de... De control, pero no, no. 600, no, pues somos 300 trabajadores. ¿Son más, María? ¿O qué dicen? Yo pienso que sí son más. ¿Son qué? ¿Son más de 600? Hay que revisar la nómina. No. Mire, yo ya pedí la nómina por transparencia. Mire, yo le voy a dar la información a usted. Para que la vea, pero no, jamás llega a ese. No. Yo nomás me... Está detronado el ayuntamiento. El día 675, dije, ay, Dios mío. No, yo dije, pues, ¿de dónde saca el presidente? Con razón, pues. Bueno. Yo puedo intervenir tantito en ese dato para que no quede tan así, tan abierto. Digo, yo me aventuro a decir que no, porque sé lo difícil que es completar una nómina con 250, 300 empleados. Entonces, el doble, pues, no nos alcanzaría. Sí, claro. Por eso lo digo. Y también los invitaría. La página de transparencia del ayuntamiento es bien práctica meterse, también invitar a la ciudadanía. Es bien práctica meterse, investigar, y ahí está mucha información. Porque de lo contrario, se daría a entender que aquí en el Pleno tocamos temas así, Mari, te lo digo así. Cuando dice son más, entonces queda como ante la ciudadanía que una regidora está diciendo que no conocemos, o estamos asegurando que son más de 600 y... Yo la he revisado la nómina y no son más. Un día Chay y yo la revisamos y no son... ¡Claro que no! No, o sea, nomás el dato exacto no lo traigo aquí. Pero, si las palabras que dice uno, acuérdense que ustedes son servidores públicos y tienen, vamos a llamarle, un compromiso real con la ciudadanía y morán, para que lo que ustedes digan, debe tener mucha credibilidad en todo lo que digamos, tenemos que medirnos en lo que decimos. Claro. Muchas de las veces lo que decimos, o lo decimos a veces como por vacilada, pero esto es algo cierto. No, y perdón, para terminar ese comentario, profe, y decirles, recordarles, que lo que nosotros digamos aquí queda asentado, queda grabado, queda en el libro de actas, y es una ley lo que nosotros digamos. Claro. Somos los representantes del pueblo, y aquí se toma las decisiones más importantes, entonces lo que aquí se diga, es lo que se transmite con la ciudadanía, o sea, es una responsabilidad en lo que debemos todos de comentar. En una cosa aquí, señor Echay, el señor, la transparencia está, pues ya no tenemos ni qué transparencia, parece todo, todo en transparencia. Sí, ya, ya, ya estuvo viendo más cosas. No es necesario solicitarlo directamente aquí en los... No, ya lo estoy viendo. Muy bien, vamos a la... Con el orden del día. Ya terminó, ¿verdad? Ya terminé, presidente. Además, quisiera hacer un comentario con respecto a los árboles. Sería bueno, doña Chayo, ahí como comentó usted, se requieren muchos arbolitos en esa parte. Sí, en todo. Y sobre todo, lo difícil no es conseguir los árboles, ni plantarlos. Lo difícil es mantenerlos. Y mantenerlos. Sí le invitaría, no sé, que se junte un grupito de personas que tengan un cuerpo libre libre y apoyen con sembrar los árboles, con mantenerlos, porque lo que hicimos en Bellavista no se nota, pero hicimos con recursos propios, conseguimos patrocinadores y lo más importante, los estamos yendo a regar nosotros. Estamos yendo a regarlos cada tercer día, para que no quede esto como que un relumbrón de que hay que mantenerlo. Y sí sería bueno que tomaran esa iniciativa también ustedes, hacer un grupito de personas que consigan los árboles ustedes, que los planten y que los mantengan, para que aligerarle el trabajo a la administración, porque sí, sería muy difícil que la administración esté pasando a regarlos. No, y tenemos tantos problemas con el tema de la FIFA, que no es el abasto, que vamos a meterlo. Mínimo que los vecinos se agarren dos, tres, tres, tres. A ver, el secretario, que expliquen. Regidora Pati, ¿tiene el uso de la voz? Yo nada más quería pasarte la voz de la colonia, que cuando se va a realizar la obra que tú lo dijiste en campaña, ¿qué vas a arreglar el pedacito ese de la subida a la colonia? Bueno, aclarando, no es el de la subida, es el de la parte plana. ¿De donde vivió el de Flores? ¿Esa subida? Sí, es la de la modera privada Francisco Villa. Ahí. Sí, porque luego a ver, queda, por lo que acaba de comentar el regidor, lo que dice uno aquí queda, el compromiso queda elevado. Ah, sí, está bien. Toda la parte plana, la que está bien dañada, ya se entregaron los proyectos, vinieron ellos a hacer levantamientos. Yo acabo de platicar con el área de obras públicas ayer, en donde nos acaban de avisar que ya hemos aprobado todo lo técnico. Entonces, como ya hemos aprobado lo técnico, yo pienso que ellos ya están en el tema económico y posiblemente en 15 días se arranquen las obras. Entonces, no hemos dejado de lado ese asunto. Lo más que me dijeron, recuérdale. Sí. Yo te paso la voz. Ok. Muy bien, secretario, adelante conmigo. El regidor Edgar tiene el uso de la voz. Sí, gracias, secretario. Bueno, primero, mencionar y dar una felicitación pública a quienes organizaron el desfile de la primavera aquí en la cabecera municipal, las escuelas, los kinder. Fue un evento muy bonito, muy lucido, a los que nos tocó verlo. Y de veras creo que Acatlán ocupa más, y el municipio y las delegaciones, algún tipo de eventos bien organizados de esa naturaleza. Creo que fue el área de educación, si mal no recuerdo los que... Turismo, educación, agricultura. Muy bien, muy bonito esto, muy lucido. Este, y empezando con los temas, decirles primero, en el tema de ecología, es bien sabido pues la problemática que hay a nivel mundial con el tema del calentamiento global. Yo no sé si alguien exagera o hay informaciones que exageran, que si no cuidamos el planeta, las cosas se pueden complicar, y creo que tenemos un deber como regidores, como ayuntamiento, de poder organizar alguna actividad muy seria en la plantación de arbolitos, en la limpieza de arroyos, de canales, de todo, que ya lo escuché al presidente también en la reunión de desarrollo rural, este, de los compromisos para que adquirió en la limpieza de los canales de los drenes, el Magdalena por ejemplo, que es el central que... Gracias. Gracias. Gracias.